¿Quién me miró? ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? ¿Cómo puedo dormir? ¿Puedo dormir? Ve el campamento hoy a la tarde Oye, no he guardado la partida No he guardado la partida No he guardado la partida Tengo que dar vueltas a esas infinitas ¿Dónde está la luna? Está amaneciendo Vamos a tener que campear ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es Shiny ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Así? ¿Me salió un Shiny? ¿Quién me salió un Shiny? ¿Quién me salió un Shiny? ¿Qué es lo que se ve? ¡Qué bueno, man! O sea, los Shiny sí se ven en el Otherworld Que chiqui... Era la duda Era la duda que le dije a Pancho ahí Era como que si los Shiny se veían Cuando estaba ahí caminando Y ahora vaya que se ven Y salieron unos efectitos como un chuin ¿Qué bueno? Un Buen, clipe em... Clipe emmelo, porfa ¿Es que hay alguien que está ahí Que lo voy a clipear? Chico, ya hay Shiny Si, buen